La Secretaría de Obras Públicas de Envigado destinó una cifra cercana a los 40.000 millones de pesos para infraestructura educativa en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de junio de 2017, recursos que se destinaron a la construcción de tres colegios 10, entre ellos, Institución Educativa Alejandro Vélez Barrientos, sede alto de las Flores, Institución Educativa Normal Superior, Institución Educativa José Miguel de la Calle. Además, un valor superior a los 9.300 millones de pesos se destinó a la terminación de la segunda etapa de la Institución Educativa La Paz, sede Leticia Arango de Avendaño. De igual forma, Obras Públicas invirtió más de 29.200 millones de pesos en las intervenciones del Megaplan de Movilidad, del cual ya se han entregado cuatro obras, hay cinco en construcción y cuatro están próximas a comenzar. Tenemos dos grandes logros en infraestructura. Primero, el avance del proyecto Megaplan de Movilidad. Adicionalmente, hemos realizado las inversiones más grandes en educación en los últimos 15 años. Vivir Mejor, un compromiso con Envigado.